Desde el Estudio A, de Televisa, Guadalajara, Transmigiendo para todo el territorio nacional, El programa número uno de la cometa de México, Noche de Humor. No más, el que viene con la fiesta, y si ustedes, ¿Verdad Oscar? Si ustedes se quieren ir al Noa Noa, pues ¿qué creen? La fiesta la tenemos aquí en Noche de Humor. Fuerte el aplauso para el gran imitador de Juan Gabriel, Rey Rojas. Rey Rojas, con su estupendo vestuario. Muchísimas gracias, Rey. Muy bien. Eso es el mío, amigo Felipe. Muchísimas gracias, no me le cambien, no me le cambien porque esta noche es de comerla. Regresamos en breve aquí en Noche de Humor con Oscar en el espectáculo. ¡Romano! Que la pasen precioso a cantar todos, Rey Rojas. ¡Sol de la doble! ¡Adelacionados, amores! ¡Vamos, amores! ¡Vamos, amores! ¡Vamos, amores! ¿Por qué te encantan de ti? Amor, hable, bendiosa, dices que haces tú las cosas, me hablan todo cuando es un sí. ¡Vamos, amores! Si tú me estás muy bien, si tú me estás muy bien, si tardes espinas con rosas, llegarás a ser mi esposa y jamás vas a sugerir. ¡Vamos, amores! Y si tú, si tú me estás muy viejo, sin darte espinas con rosas, llegarás a ser mi esposa y jamás vas a subir. ¡Otra que no aplaudan! ¡Otra que pasan conmieros! ¡Aven las palmas todos! ¡Vamos amores! ¡Aven las palmas! ¡Aven las palmas! Tú estás en mi corazón, te llevo a mi pensamiento, por eso yo no te miento, es como mentirme yo. ¿Por qué me dices que no? Cuando tú sé que me quieres, de tanto mentir me quieres, no me digas vaya no. ¡Aven las palmas! Y si tú, y si tú, si tú me estás muy bien, sin darte espinas con rosas, llegarás a ser mi esposa y jamás vas a sufrir. ¡Vamos amores! ¡Y si tú, y si tú, si tú me estás muy bien, sin darte espinas con rosas, llegarás a ser mi esposa y jamás vas a sufrir. ¡Vamos amores! ¡Y jamás vas a sufrir! 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 ¡Sígrame! ¡Gracias! ¡Y esta gran mano música! ¡Gracias! ¿Para qué me hace llorar que no ves cómo te quiero? ¿Para qué me hace sufrir que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado, ah no, y menos por un amor A ver a vos todos amores, ¿por qué me hace llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear a no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Si yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado, ah no, y menos por un amor A ver ustedes Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear a no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Por ti Muchísimas gracias Al Rey Y al señor Rey Rojas que también estuvo con nosotros Muchísimas gracias Gracias por haber estado con nosotros aquí Un aplauso enorme para nuestro ballet, para la orquesta, para todo el staff Para todo el equipo técnico que hace posible este su programa Muchísimas gracias Nos vemos el próximo martes ¡Mairita! ¡Así es! ¡Mairita! 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 Gracias por ver el video